AF Medios presenta Reporte de Noticias Este lunes el secretario de Seguridad del Estado de Colima, Francisco Javier Castaño Suárez, compareció en el Congreso del Estado para ampliar el segundo informe de gobierno y le llovieron reclamos. Los legisladores de distintas fracciones legislativas, al hacer uso de la voz, le cuestionaron y pidieron reconocer el problema de inseguridad que atraviesa la entidad. El funcionario reconoció que hace falta mucho trabajo para lograr los índices óptimos en materia de seguridad y que buscará redoblar los esfuerzos con la infraestructura que tiene, así como la contratación de 160 elementos más este año. Pero también señaló que la inseguridad es un fenómeno nacional, del cual Colima no está exento. También el procurador del Estado, José Guadalupe Franco Escobar, compareció ante el Congreso y fue cuestionado por los índices delictivos, sobre todo homicidios dolosos, que mantienen a Colima como líder nacional. Se le cuestionó sobre el número de delincuentes detenidos y las investigaciones de los homicidios del exalcalde de Ixtlahuacán, Crispín Gutiérrez, y el exdirector de Capdam de Manzanillo, Daniel Cortés. El procurador señaló que hay avances y además se trabaja en una renovación completa de la dependencia que permita afrontar las necesidades de la ciudadanía. Sin embargo, también reconoció deficiencias en la aplicación del nuevo sistema de justicia penal. Este mes de octubre, el índice de confianza del consumidor, utilizado para medir la percepción de la población mexicana sobre su poder adquisitivo y la situación económica del país, mostró una disminución de menos 1.2% con respecto al mes de septiembre, pero en su comparación anual con octubre de 2016, obtuvo un aumento de 3.6%. Domingo violento en Colima concluyó con el asesinato del exdirector de tránsito de Manzanillo, Cristian Montero. La jornada inició con la agresión con arma de fuego de un hombre y su bebé en el municipio de Tecomán y el asesinato de una mujer en la colonia San José de ese municipio. También se registró la localización de restos humanos en una brecha cerca del relleno sanitario de Manzanillo y la muerte de un motociclista de ruta extrema y dos heridos al ser agredidos con arma de fuego en Cofradía de Juárez, Armería. El gobernador del estado de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, dio a conocer que se está analizando una reestructuración de la deuda que puede generar un ahorro importante, además de que pedirá un crédito a corto plazo por cerca de 400 millones de pesos para poder cumplir con los compromisos de fin de año, entre ellos el pago de aguinaldos. El préstamo se pedirá a través de la Secretaría de Finanzas, quien lleva el proceso de la solicitud con base a lo que permita la Ley de Disciplina Financiera. Este tipo de crédito no requiere la autorización del Congreso y tendrá que pagarse en el 2018. Los retos de la Agenda 2030 son combatir el hambre y la desigualdad y efectos de cambio climático, así lo señaló el gobernador del estado de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, en el segundo diálogo regional con sociedad civil sobre la estrategia nacional de la Agenda 2030 de la zona occidente que se desarrolla en Colima. Refirió que la historia está poniendo a prueba a todos y si no se dan los pasos adecuados se estará cancelando las oportunidades de vida y progreso de las próximas generaciones. La mañana de este lunes 6 de noviembre, Indira Vizcaíno Silva presentó su renuncia ante el Comité Estatal del Partido de la Revolución Democrática y mañana presentará el mismo documento ante el Comité Nacional. Aseguró que ya no coincide con las decisiones que se han tomado últimamente, pues considera que han perdido la brújula de sus ideales. Dale me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal.